Bueno gente, soy Xtreme y estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, queremos saber la tienda, a ver que han sacado de nuevo Ojito, ojito Batman por 2100 pavitos Vale, a ver, con su capa, su pico y la delta Por 2100 pavos, la verdad es que está bien Nos ahorramos bastante, la verdad, nos ahorramos 1100 pavos Luego, empezamos por aquí, Orin, una skin que bueno, para algunos bien, otros mal Ahí lo dejo para vosotros Pico nulo Y está mal Cucu Por aquí, con su mochila 1500 pavos Me gusta bastante a mí, la verdad Aquí, el chico Y el pico de juguete, que está bastante caro, pero muy guapo Cajina por 800 pavos Una skin que bueno, se más Tiene varios estilos Este y este Luego, el chico también 800 pavos El pico Que este no tiene estilos, es así Vale El camuflaje, caja confeccionada Embarcación De embalaje Un ala delta Bastante guapo Bueno Especialista en supervivencia 1200 pavos De la temporada 1 Está bastante, pero que bastante guapo La recomiendo bastante Caminante Caminante Igneo Por aquí, milacitos pavitos Mientras mal Sin huesos Camuflaje Línea de explotación Abandono con rabia Hora del té Bueno, aquí ya Nitro Jerry Su pico Su bala delta Y el baile Lo seguimos aquí Con todo esto 10 del equipo pirotecneo Aquí Chico y chica Chispitas Lote de arena dorado Ya lo vimos Lote de De riva festival Lote de cristal Buceadora Y bueno, ya Brutus bañista Brutus salchicho Etcétera, etcétera Y bueno Estos packs Que están bastante guapos Me gustaría comprarme este Dentro de poco Se vendrá un sorteito De este pack Si voy a apoyar en este vídeo Así que bueno gente Yo soy Xtreme Y nos vemos En el siguiente Vídeo 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 Vídeo